¿O qué tranza más? No los había visto. Y parece que en el video pasado de guitarristas que odio uno, muchas personas, guitarristas específicamente, se ofendieron o lo tomaron a mal. Y recuerden que todo esto es para burlarnos de nosotros mismos. Yo mismo soy guitarrista más. Así es que este es, de cierta manera, una autoburla. Porque también conozco guitarristas que sí son así. Y es por eso que hoy les tengo la segunda parte de guitarristas que odio. Yo sé que en algún video pasado había dicho que los vocalistas tenían un gran, gran ego. Pero los guitarristas definitivamente no nos quedamos pero nada, nada atrás. Porque nosotros los guitarristas también tenemos un gran, un gran, pero grandísimo ego. Y es que apenas nos sale un pequeño solito o un pequeño riff y ya pensamos que somos Slash, Kirk Hammett o hasta incluso John Petrucci. Así es que comencemos, mis queridos Mice. Este tipo de guitarrista no importa qué tan bien toques, qué tan virtuoso toques, qué tanto feeling llegues a tener. No, no. Para este guitarrista siempre habrá algo malo. Normalmente esto es envidia. Como que le falta al güey, a ver. No, no, no. A ver. Yo creo que no la armas para esto. Te falta muchísimo. Tengo un amigo que lo hace mejor que tú. No me transmite absolutamente nada. Me busca bien culero. Mejor me voy a poner a estudiar porque todos me la pelan. Nadie me llega. El guajolote o guajoloshred, como algunos le dicen. Esto porque el sonido que tiene al estar tocando asemeja o asimila al de un guajolote. Normalmente este tipo de guitarrista pone la pastilla que está en el brazo y empieza a tocar escalas de arriba para abajo sin cesar y sin absolutamente ninguna musicalidad. El guitarrista que toca las piezas o los covers encima de la canción original. Y con esto no puedes distinguir qué tan bien o qué tan mal está tocando. Estoy 100% seguro que si a la mayoría de estos guitarristas que tocan con el track original encima, si les quitamos las pistas sonarían más o menos así. El guitarrista farol que siempre, siempre quiere lucir sus conocimientos de teoría y armonía en alguna clasecilla o en alguna clínica de guitarra. Y eso fue todo por la clase del día de hoy. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, duda? Oiga, profesor, sí, yo tengo una duda. Tú, Ramones, a ver, esa pregunta, a ver. Este, yo quería preguntarle qué pasa si improvisamos con la escala Lidio bemol 9 sostenido 6, hectahedro 5, pi al cuadrado 3.14316, el triángulo dorado. ¿Qué pasa si se puede improvisar con esa escala en un acorde de Lidio bemol 9? ¿6? Sí, Ramones, lo vamos a ver cuando te sepas tus siete posiciones de la escala de Do. El guitarrista mitómano. Es este guitarrista que se inventa cualquier tipo de historia para quedar bien. Absolutamente de todo. Si las de Animal Sass Leaders ya me las sabía todas. Ahorita estoy más sencillo. Dentro de este tipo de guitarristas mitómanos está el que cree que es un dios auténtico de la guitarra y vive en una especie de chaqueta mental. Estos acordes que ustedes van a escuchar a continuación me los dijo un dios. Yo no necesito estudiar música, ya estoy bien cabrón. El siguiente tipo de guitarrista es el guitarrista que le sube a la velocidad a sus solos cuando está grabando. Esto porque no le salen en vivo. Dragon Force. Ay, perdón. Y si este video te hizo enojar a ti, mi querido May, y muy probablemente tú seas uno de estos guitarristas que acabo de mencionar en este video o en el video pasado. No se tomen las cosas personales. Así que en vez de ponernos a tirar envidia y mucho hate, es mejor ponernos a tocar y a crear arte para disfrutar. Porque esto es, mis queridos Mays, para disfrutar. No para estar tirando caca. Y estos fueron los guitarristas que odio parte 2. ¿Qué otro tipo de guitarristas odian ustedes? No olviden comentarlo aquí abajito, mis queridos Mays. Pero bueno, mis queridos Mays. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chidos. Chao. Tocas muy pulero. Mi tía lo hace mejor. Pero ¿qué se cree este guitarrista? Que es comediante, no es nada gracioso. Seguro lo va a leer y se va a morir.